¡Aquí! ¡La se me importara! ¡Fuera! ¡Nadie lo quiere! ¡Porque no viene a pie! ¡Porque no viene a pie! ¡Fuera! ¡Fuera que nadie lo quiere! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí nadie quiere su limosna! ¡Fuera! 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 ¡Aquí nadie quiere su limosna! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nadie quiere su limosna! ¡Nadie quiere su limosna! ¡Fuera! ¡Nos tratan como miserables! ¡Fuera! ¡Nos tratan como miserables! ¡Fuera! 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 ¡Porque no tiene todo! ¡Llevese sus camionetas cuando va a su madre! ¡Fuera! 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 ¡Todo me lleva en camionetas! ¡Todo me lleva en camionetas! ¡Solo para aparentar! ¡Fuera! ¡Dale los piernas! ¡Dale los piernas! ¡Fuera! Las camionetas valen 50 millones. ¡Fuera! 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 ¡Chau! ¡No nos lo queremos! ¡Chau! 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 Toué! ¡Chau! ¡Chau! ¡Buena! Esto vale cien billones, aquí tenemos presente más de cien millones de dólares, ellos lo tienen ahí. ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, coño de su madre! ¡Fuera! ¡Fuera, marido, rapes, mundas, justos, ladrones!